Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El mito del mensaje moderno. The Right Comfort. Narrado por José Andrés Bolívar Reina. Capítulo 1. Crecimiento fenomenal. Vivimos en una época muy emocionante. Por todas partes vemos el surgimiento fenomenal de megaiglesias con congregaciones de decenas de millares. Bolsones de avivamiento han brotado en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Hemos oído de millones de personas en Rusia, China y África que han venido a El Salvador. Un evangelista, por ejemplo, sostiene que su gira mundial ha conducido a casi un millón de personas a tomar decisiones por Cristo desde 2007. Una denominación reportó casi 2.5 millones de decisiones por Cristo en 2008. Una organización internacional reportó más de 10 millones de decisiones por Cristo en 2009. Y otro ministerio ha visto la increíble cifra de 45 millones de salvaciones documentadas, globalmente en solo 6 años. No cabe duda que es una época emocionante. Sin embargo, con toda la emoción en torno al crecimiento de la iglesia contemporánea, parece que a muchos se les han escapado algunas incongruencias estadísticas. Antes de considerarlas, viene a mi mente un médico que le dijo a su paciente lo siguiente. Te tengo una mala noticia. Tu corazón está extremadamente debilitado. Y cualquier mala noticia te podría matar. Así que, ¿cómo está tu corazón? Te tengo una noticia muy mala. Al oírla, por favor, consuélate sabiendo que existe un remedio. Una encuesta realizada en octubre de 2003 por el grupo Barna reveló que 45% de los que profesan ser cristianos nacidos de nuevo creían que los juegos de azar eran moralmente aceptables. Según la encuesta, 49% creían que vivir con alguien del sexo opuesto sin estar casados era moralmente aceptable. Poco menos de la mitad de los encuestados, 49% se sentían tranquilos en cuanto a disfrutar de pensamientos o fantasías sexuales. Mientras una tercera parte, 33% de los que profesan ser nacidos de nuevo consideraban que no tenía nada de malo matar a un bebé mientras aún estaba en el vientre. En 2001, una encuesta realizada por el Instituto Alan Goodmacher en Nueva York reveló que 13% de las mujeres que se someten a aborto provocado se describen a sí mismas como cristianas nacidas de nuevo o evangélicas. Es decir, que de todas las que mataron a sus propios hijos antes de que nacieran, casi una de cada ocho profesaba fe en Jesucristo. Resulta difícil reconciliar eso con el hecho de que los cristianos deben amar a Dios y amar a otros tanto como se aman a sí mismos. Además, según un artículo titulado Nación Porno en la entrevista World Magazine de los hombres participantes en la organización cristiana Promise Keepers, cumplidores de promesas que hacen una promesa de compromiso con la práctica de la pureza espiritual, moral y ética sexual, 53% visitan sitios pornográficos en Internet cada semana. Este hallazgo alarmante no se limita a los feligreses. Una encuesta de 6,000 pastores realizada por Internet en 2002 descubrió que 30% de los pastores habían visto pornografía en Internet en los últimos 30 días. Esto a pesar de que estos hombres deben ser los líderes espirituales de sus rebaños y de sus familias. En 2009, el grupo Barna encontró evidencias adicionales de que no anda todo bien en la iglesia contemporánea. Este dice lo siguiente. Entre individuos que se describen a sí mismos como cristianos, por ejemplo, cerca de la mitad cree que Satanás no existe. La tercera parte sostiene que Jesús pecó mientras estuvo en la tierra. Dos quintas partes dicen que no tienen ninguna responsabilidad de compartir la fe cristiana con otros. Y una cuarta parte desechan la idea de que la Biblia sea exacta en todos los principios que enseña. Cierro cita. Piensa por un momento en lo que implica semejante teología. Resulta que tenemos millones de creyentes, entre comillas, que supuestamente confiesan que Jesús es el Señor y sin embargo piensan que Él pecó. O no saben lo que la Biblia enseña acerca del Hijo de Dios. O creen que no es confiable cuando dice que Jesús no conoció pecado en 2 Corintios 5.21, que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado, como dice Hebreos 4.15, y que Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, como dice 1 Pedro 2.22. Además, si Jesús pecó, significaría que no era el Cordero de Dios inmaculado como lo presenta la Escritura, como dice 1 Pedro 1.19, que su sacrificio no fue perfecto y que cuando Dios aceptó la muerte de Jesús como expiación por nuestros pecados, aprobó un pago contaminado. Y por tanto, es corrupto por naturaleza. Tristemente, las multitudes que profesan fe en Jesús y no obstante niegan su perfección impecable, parecen ser ajenos a la verdadera regeneración. El Jesucristo en quien ellos creen no es capaz de salvar a nadie. Además, 41% de los que se proclaman cristianos cree que la Biblia, el Corán y el Libro del Mormón son todos diferentes expresiones de las mismas verdades espirituales, a pesar de la vasta contradicción entre las enseñanzas de estos libros sobre la verdad, la salvación y la naturaleza de Dios. Y solo 46% de los adultos nacidos de nuevo cree en la existencia de una verdad moral absoluta. Eso significa que el otro 54% no cree que Dios tenga absolutos morales, lo cual posiblemente explica la razón por la que tantos viven sus vidas como si no hubiera absolutamente ninguna rendición de cuentas en cuanto a lo moral. El encuestador George Barna, al observar estas tendencias preocupantes, señala lo siguiente. Aún cuando la mayoría de los norteamericanos se consideran cristianos y dicen conocer el contenido de la Biblia, menos de uno en cada diez norteamericanos dan evidencia de tal conocimiento con sus acciones. Con más de 173 millones de cristianos en los Estados Unidos, existen decenas de millones que dicen que aman a Dios, sin embargo son mentirosos, ladrones, fornicarios, adúlteros e infanticidas. La advertencia de Pablo a Tito parece ser aplicable a una gran parte de la iglesia moderna. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tito 1.16 Ni sus creencias ni su conducta encajan con el cristianismo bíblico. Abandono en masa. Tristemente, los jóvenes en la actualidad están manifestando la misma confusión teológica de la generación que les precedió. A pesar de que 8 de cada 10 adolescentes se dicen ser cristianos, 61% cree que es posible ganarse un lugar en el cielo por las buenas obras. 63% cree que musulmanes, budistas, cristianos, judíos y todos los demás oran al mismo Dios. Y 58% cree que todos los credos religiosos enseñan verdades igualmente válidas. Como sucede con los adultos, la conducta de los jóvenes que se dicen ser cristianos es prácticamente imposible de distinguir de la de los que no son cristianos. Una encuesta de ética de la juventud americana reporta que en los últimos 12 meses, 74% de los adolescentes cristianos copió en un examen. 93% mintió a sus padres y 63% agredió físicamente a alguien por enojo. El grupo Barna también encontró que los adolescentes que profesan haber nacido de nuevo y que asistan regularmente a una iglesia roban música en internet y copian CDs ilegalmente con la misma frecuencia que los adolescentes del mundo. 73% y 81% respectivamente. En una declaración conjunta, los especialistas en trabajo con jóvenes Josh McDowell y Ron Lewis hicieron un anuncio aleccionador. Abro cita. Por increíble que parezca, aceptar a Cristo y hacer una profesión de fe afecta muy poco o nada las actitudes y conductas de una persona. La mayoría de nuestros jóvenes de las iglesias están adoptando un cristianismo, entre comillas, pero no es el cristianismo verdadero. Aún cuando esta admisión es muy sorprendente, McDowell y Lewis no están solos con su conclusión. 98% de los ministros y pastores de jóvenes encuestados por McDowell coinciden con esa opinión. Por si eso no fuera suficientemente alarmante, otra tendencia contribuye al esbozo de un cuadro sombrío de las condiciones de la iglesia en los Estados Unidos. En sus investigaciones sobre familias en los Estados Unidos, el Consejo Bautista del Sur sobre vida familiar descubrió una estadística desgarradora. 88% de los niños criados en hogares evangélicos abandonan la iglesia a la edad de 18 años para no volver jamás. Este éxodo masivo no se observa únicamente entre las iglesias bautistas del sur, sino en todas las denominaciones. En una entrevista a realizar en un popular programa radial de difusión nacional, un líder de jóvenes cristianos habló con profunda consternación sobre el hecho de que los jóvenes estaban saliendo de la iglesia en Tropel. Él había levantado una encuesta para descubrir por qué estos adolescentes le estaban dando la espalda a Dios y señaló como la razón número uno una falta de oportunidad en la iglesia, insinuando que la iglesia debe ponerse las pilas y ofrecerle a los jóvenes más oportunidades. Pregunta a cualquier pastor si existen oportunidades para servir en su iglesia, e indudablemente te dirá que lo que faltan son personas dispuestas a dar clase de escuela dominical, visitar a los enfermos y a los ancianos, salir con el equipo de evangelismo, hacer el aseo del local de la iglesia, etc. Posiblemente hay otra razón por la que los jóvenes están abandonando la iglesia en Tropel. Como lo muestran estas estadísticas, hay muchos hoy que invocan el nombre de Cristo, pero han fallado a apartarse de iniquidad. Anarquía, como dice 2 Timoteo 2.19, son falsos convertidos que han invitado a Cristo a su corazón, entre comillas, pero siguen inconversos porque en realidad jamás se han arrepentido. Me resulta imposible expresar con palabras la congoja de ver a tantos convertidos falsos que han abandonado la iglesia y a la multitud de convertidos falsos que permanecen en la iglesia. El prolífico autor y pastor A.B. W. Tozer escribe lo siguiente. Abro cita. Yo opino que decenas de millares de personas, si no es que millones, han sido conducidos a algún tipo de experiencia religiosa por aceptar a Cristo y no han sido salvos. Cierro cita. Tozer no es el único que ha llegado a esa conclusión. El fallecido pastor D. James Kennedy de Coral Ridge Ministries hizo una observación similar. Abro cita. La vasta mayoría de las personas que son miembros de las iglesias en los Estados Unidos en la actualidad no son cristianos. Lo afirmo sin el menor temor a la contradicción. Lo baso en la evidencia empírica de 24 años de examinar a miles de personas. Cierro cita. Muchos de nosotros, si se nos preguntara cuál denominación es más evangelística, señalaríamos a los bautistas del sur. Pero al intentar determinar por qué existe tanta apatía evangelística, entre comillas, en sus iglesias, Tom Rainer, presidente y director general de Lifeway Christian Research, Concluyó que la causa podría ser, entre comillas, la abundancia de miembros no regenerados. Rainer declaró lo siguiente. Si nuestras investigaciones se aproximan a las realidades eternas, cerca de la mitad de todos los miembros de iglesias pudieran no ser cristianos. Cierro cita. ¿Cómo es posible que se haya dado esta trágica situación? ¿Cómo es posible que vastos números de personas se les haya hecho creer que son cristianos cuando no lo son? Si tú has luchado para entender por qué un ser querido que ha hecho una decisión por Cristo, entre comillas, no tiene ningún deseo de las cosas de Dios, o por qué tantos miembros de iglesias muestran poco o ninguna evidencia de su fe, existe una explicación y hay algo que tú puedes hacer para cambiar la situación. La clave en las parábolas. Aún cuando el concepto de conversiones falsas pudiera ser nuevo para nosotros, el problema de los falsos convertidos ha existido desde los inicios de la iglesia, y de hecho, es un tema del que Jesús habló con frecuencia. Por ejemplo, en Marcos 4, del 3 al 8, Jesús enseñó a la multitud la conocida parábola del sembrador. Esta dice de la siguiente forma, Oíd, y aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Cierro cita. Ahora, cuando Jesús les relató a sus discípulos la parábola del sembrador, no entendieron lo que significaba. Cuando le preguntaron al respecto, más tarde Jesús les dijo, ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Marcos 4.13. En otras palabras, si ellos pudieran comprender la parábola del sembrador, tendrían en sus manos la llave para abrir los ministerios de todas las demás parábolas. Si hay un mensaje que podemos extraer de la parábola, acerca del suelo pedregoso, espinoso, y la buena tierra, es este. Cuando se predique el evangelio, habrá conversiones verdaderas y conversiones falsas. Judas Iscariote, por ejemplo, fue un convertido falso. Era un hipócrita, un fraude, cuyo apetito de riqueza y poder, pareciera, ahogó su afecto por Cristo. En los términos de la parábola, diríamos que era un oyente del tipo de los que cayeron entre espinos, en quienes los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos 4.19. Judas no tenía idea de quién era Jesús en realidad. Cuando una mujer ungió a Jesús con su costoso ungüento, en un acto sacrificado de adoración, Judas se quejó de que el ungüento se debía haber vendido para dar el dinero a los pobres. Como dice Juan 12.3 al 6. En su estimación, Jesús de Nazaret no valía tanta extravagancia. Solo valía unas 30 piezas de plata. Además, la Biblia nos dice que Judas estaba mintiendo cuando dijo que le preocupaban los pobres. En realidad, era un ladrón con tanta carencia de un sano temor de Dios que estaba robando dinero de la bolsa. Como dice Juan 12.6. No obstante, según todas las experiencias externas, Judas era un seguidor y discípulo de Cristo. Si uno comprende el principio de que los convertidos falsos y verdaderos se encontraran uno al lado del otro en la iglesia, entonces las otras parábolas acerca del reino de Dios también tendrán sentido. El trigo y la cizaña, por ejemplo, en Mateo 13.24 al 30. Los peces buenos y los peces malos, Mateo 13.47 al 50. Las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, en Mateo 25.1 al 13. Y las ovejas y las cabras, Mateo 25.31 al 46. Toma, por ejemplo, la parábola de la red, que dice Mateo 13.27 al 50. Observa que los peces buenos y los peces malos estaban juntos en la red. Observa también que los incrédulos no quedan recogidos en la red del reino de los cielos. Permanecen en el mundo. Los peces, entre comillas, que son atrapados, son los que oyen el evangelio y responden. La pesca, entre comillas, evangelística. Permanecen juntos, los auténticos y los falsos, hasta el día del juicio. En Mateo 7.21 al 23, posiblemente el pasaje más espantoso de la Biblia, Jesús habló de muchos que se considerarían cristianos, pero no salvos. Jesús advirtió y dijo, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Observa cuán espirituales pueden ser las personas en apariencia y sin embargo no entrar al cielo. Llamaban a Jesús Señor, profetizaban en su nombre, echaban fuera demonios, hacían muchos milagros en su nombre. Estas personas son más espirituales que la mayoría de nosotros, y sin embargo serán rechazados por aquel a quien ellos llaman Señor. Los falsos convertidos sí tienen una medida de espiritualidad. Judas definitivamente la tenía. Aparentemente había convencido a los otros discípulos que realmente se preocupaba por los pobres, y parecía ser tan confiable que era el que se ocupaba de las finanzas. Cuando Jesús dijo, Uno de vosotros me va a entregar, los discípulos no señalaron a Judas, más bien sospechaban de ellos mismos preguntando, ¿Señor seré yo? Por eso no es de extrañar que tan pocos en la iglesia hoy sospecharían que estamos rodeados por los que caerían en la categoría de Judas. Yo quisiera advertir a algunos de ustedes en cuanto a esto. Por si acaso piensas que el problema de falsos convertidos afecta únicamente a las u otras iglesias, entre comillas, permíteme decirte que las estadísticas muestran lo contrario. Como veremos en un capítulo posterior, 80 o 90% de los que profesan decisiones por Cristo, sea en cruzadas grandes o en esfuerzos de iglesias locales, se apartarán. Exploraremos numerosas estadísticas más adelante, pero aquí tienen un ejemplo. En la edición marzo-abril de 1993 de la revista American Horizon, una de las mayores denominaciones de los Estados Unidos, reveló que en 1991, 11.500 iglesias habían obtenido un total de 294.784 decisiones por Cristo. Lamentablemente, solo podían encontrar 14.337 en comunión. Eso significa que, a pesar del acostumbrado seguimiento intensivo, no podían dar cuentas de aproximadamente 280.000 de sus convertidos. Eso es el 95%. Para un ejemplo más personal, considera el relato de un individuo después de una campaña. Abro cita. Nuestra iglesia, que participó en cada etapa de la campaña, recibió como 25 nombres para darles seguimiento. Estas eran personas que en su mayoría estaban en nuestro barrio y que no estaban identificados con ninguna iglesia. Nos indicaron que muchas de esas decisiones pudieran tener confusión respecto a lo que sucedió en la campaña y que debíamos asegurar que realmente entendían el Evangelio. Pero nos recibieron muy fríamente y ni siquiera tenían el interés suficiente como para comenzar el curso de estudio bíblico recomendado para nuevos creyentes. Hasta donde tengo conocimiento, ninguno de los 25 siquiera visitó nuestra iglesia, aún después de varios contactos y visitas pastorales. Cierro cita. Cuando la vasta mayoría de convertidos, entre comillas, que se apartan, ¿será posible que algunos de los que tú has conducido al Señor estén entre los muchos que oirán a Jesús decir, ¿apartaos de mí? Por mucho que nos horrorice pensar que estamos creando nuevos Judas, es probable que tú también estés conduciendo a las personas a falsas conversiones por medio de tus esfuerzos evangelísticos. El cuerpo de Cristo no está tan sano como quisiéramos pensar. Y el problema es sistémico. Algo anda radicalmente mal. Sin embargo, antes de que consideremos el remedio, debemos considerar la causa. Por el bien de los perdidos, por favor sigue leyendo. Hemos escuchado el capítulo 1 del libro Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Narrado por José Andrés Bolívar Reina En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 2 Una manera de escapar de los problemas ¡Gyendoemplos! ¡Gyendo! Te loап rural